En la gran expo cine y videotelevisión que organiza la revista Telemundo y Canal 100.com.mx entrevisté a Billy Casanova, ahí simplemente mostró lo que es el equipo Quantum, este equipo que está diseñado especialmente para ingesta y para manejo de archivos punto a punto. Aquí los expertos nos explican lo que es el equipo Quantum, este sistema, todo este sistema de manejo de archivos que distribuye la compañía Simplemente. Aquí estamos en el stand de Simplemente en la expo cine y videotelevisión, que organizan la revista Telemundo y Canal 100.com.mx y ellos distribuyen este equipo que es Quantum. ¿Qué es Quantum? Quantum es una compañía que se especializa en los productos que se usa hoy en día para manejar el desarrollo de archivos. de un punto a otro. La parte más famosa de Quantum es que nosotros tenemos una solución que empieza con el software del File System, que va a lo que se llama el Media Data Controllers, de los Media Data Controllers vamos a Storage, y del Storage vamos a Tape Archive. Realmente somos una de las únicas compañías del mundo que puede ser que tenemos una solución de un punto a otro punto cuando viene el tema de manejando la data de una compañía. Fernando Mesa, ¿me puedes platicar un poco más sobre este asunto de un punto a otro punto? ¿A qué se refieren con esto? ¿Qué hace Quantum? Quantum, en la división que es nueva, básicamente, es Media Entertainment, cubrimos desde ingesta al delivery y el archive del material. No a nivel de que nos usamos la ingesta, pero sí proporcionamos un hardware con la capacidad de poder ingestar directamente sobre este Storage. Y de ahí ya poder administrar la data y compartirla con los diferentes editores, multiplataformas, podemos jugar con Windows, con Linux, con Mac, con Unix, de manera en la que todo el mundo puede colaborar y compartir la data que está en este File System. ¿Es también un servidor? Sí, nosotros tenemos servidor donde se guarda la data. Y si quieres te puedo enseñar aquí mismo. Aquí tenemos un ejemplo de los equipos. Aquí es donde tenemos los metadata controllers. Aquí tenemos los discos duros donde está la data de los metadata controllers. Y cuando nosotros proponemos la solución de nosotros, lo hacemos en un par. Porque así, si uno falla, siempre el otro se enciende inmediatamente. Después de los metadata controllers, aquí tenemos lo que se llama el Storage. Empezamos con una cabeza y de una cabeza nos podemos expandar. Y una de las cosas mejores de Quantum es que tenemos la capacidad para escalar. High performance, high availability. Nosotros empezamos con 24 terabytes y vamos a multiple petabytes. Tenemos más de 27 petabytes. Y entonces aquí abajo tenemos el tape, el archive. Entonces aquí mismo te estamos enseñando todo el sistema. Bien completo en un paquete. Hay otros modelos de hardware que tenemos de alta densidad. En 4 unidades de rack estamos metiendo 180 o 240 teras. Solamente en 4 unidades de rack. Un footprint muy bajo, ya que en un solo rack puedes tener un petabyte. O incluso en la configuración de 240 teras puedes tener dos petabytes en un solo rack. Este para nosotros es el sistema más básico. El M440, que este es el metadata controller de Quantum, el más pequeño que tenemos. Es un precio aproximado de 80 mil dólares. ¿Y para quién sería? ¿Para un canal de televisión, una casa postproductora? Para ambos les funciona dependiendo de los requerimientos de ellos y el tamaño del negocio. Básicamente todo cae aquí en un lugar central. Y el sistema de nosotros le da acceso a todo el mundo a la misma vez. Muy bien, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Este estande simplemente en la Expo Cine Videotelevisión.